Una noticia lamentable ha conmocionado a muchísimas personas el día de hoy 28 de diciembre del 2023 y es que se ha dado a conocer a través de distintos portales de noticias que Pedro Suárez Bertiz ha fallecido a la edad de 54 años tras haber luchado contra una larga enfermedad. Pero ¿de qué murió específicamente? ¿Y qué fue lo que pasó con el icónico cantante peruano quien pereció el día de hoy? Pues vamos a conocer rápidamente toda la información y de qué están hablando acerca de una supuesta filtración. Pues vamos a comenzar. Y es que el día de hoy se dio a conocer de que el cantante peruano Pedro Suárez Bertiz, mejor conocido como uno de los íconos del rock peruano, ha fallecido a los 54 años de edad tras una larga lucha contra una enfermedad. Su deceso fue confirmado a través de fuentes de medios de comunicación verídicos y es que el intérprete de éxitos como un vino, una cerveza, lo olvidé y los globos del cielo pereció la mañana de este 28 de diciembre según confirman las autoridades pues efectivos llegaron incluso hasta su vivienda a las 6.55 horas y conversaron con el hijo mayor del cantante. Según se menciona el cantante peruano estaba sufriendo de atrofia muscular, una enfermedad que lo obligó a dejar de lado los escenarios desde hace varios años, sin embargo no se alejó de la música por completo y seguía trabajando desde su casa en nuevas producciones. Es de mencionar que las autoridades señalaron de que su fallecimiento habría sido de causas naturales y fue certificado por un médico privado que atendía al cantante en esta lucha de la enfermedad. Indudablemente esta es una noticia lamentable y es que incluso en este 2023 gracias a un trabajo con inteligencia artificial, Pedro Suárez Bertiz pudo incluso realizar la música luego de 12 años con el estreno de su nuevo tema Amor yo te perdí la fe. Indudablemente esta noticia ha conmocionado a muchísimos ciudadanos que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.